Los continuos incrementos en el precio de los combustibles ya permitieron que la gasolina superior traspase la barrera de los 102 lempiras por galón. Con el incremento de 83 centavos que se aplicó a partir de este día, el galón de gasolina super pasó a costar 102.23 lempiras. Esta alza en los derivados del petróleo permite acercarse más al precio máximo alcanzado en junio del 2014. De continuar, la tendencia del precio de los carburantes en poco tiempo podría alcanzar y hasta superar ese costo, señala este economista. Es posible, tanto incremento que se ha dado desde enero de este año que no se descarta la posibilidad que inclusive pueda sobrepasar el umbral de los 108 dólares que se ha dado en el pasado. En el 2014, en Honduras, la gasolina super alcanzó el precio histórico de 108.18 lempiras por galón debido a que el crudo superó los 80 dólares el barril por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Este día, el barril del petróleo reportó un precio de 76.36 dólares porque los integrantes de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo no logran acuerdos para incrementar la producción, señalan los distribuidores de combustible. Lastimosamente, Nelson, la OPEP estuvieron prácticamente dos o tres días reunidos. De hecho, se levantaron, o sea, no llegaron a ningún acuerdo. Y el cártel, pues, está influyendo en el precio porque la idea era subir la oferta, la producción, pero no llegaron a ningún acuerdo. El incremento de los carburantes aprobado para entrar en vigencia este día es el número 22 en lo que va del presente año, de 27 revisiones que se han realizado, reportándose 19.93 lempiras de aumento en relación a 1.07 de rebaja. Esto tiene un impacto negativo en el precio de los alimentos, transporte, energía y producción agrícola y de las empresas. Por ende, esto ya está disparando la inflación. De hecho, ya está pegando, creo yo, porque cada vez que el Banco Central ha presentado el índice de precios al consumidor, que lo hace mensualmente en los primeros diez días de cada mes, está revelando que los combustibles siguen impactando en el costo, en el índice de precios. Normalmente, los incrementos en el precio de los carburantes responden al riesgo de confrontaciones bélicas, pero en esta ocasión se genera por una menor producción de crudo, la reactivación económica después de la pandemia y demanda de combustible de las grandes potencias. De acuerdo a los distribuidores de combustible, el incremento al precio de los carburantes podría continuar hacia el alza, debido a que los integrantes de la OPEC no lograron acuerdos para incrementar la producción. Nelson Lanza, Telenoticias.